Jerka Games Ahora viene Jefe Mirá la dificultad Cordillera Noob Noob Esa dificultad que pasa es mentira Si lo pasamos enseguida De una Vamos recuprimos la multidaria No quiero decir india pelotudo Palacio de la Cordillera Noob Noob Es graciosa Mirá que buena que está la cara de Bozo Ese efecto de Sasa Es de Super Mario 3 Uy son de metal Tienen agujero en el cuerpo No vamos a correr Ay no le hago nada Ana Es que se cae del piso Con eso capaz Jajaja Con eso capaz que la matamos Mirá con este pelotudo Mirá la Es que no me guiaba Ay hijo de puta Ese tío Si Si Mira, mira, mira A ver si tengo que llegar a algún lado ¿Qué nos pasa? Ah, como se lo entendía todavía Jajaja No, 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 vámonos No puedo saltar eh Mirá la maté, perfecto Funciona Chum Pau Uy Tenía el espalda Mirá a ver si sube algo No ¿Y el otro lado? ¿Aca? No sé, sos la number one Soy el number one Vámonos, venite Ana Ahí, acete de grande Que no sabés si estas cosas esconden algo o no esconden un colo Vámonos a caminar Jajaja Ah, mirá que hiciste salida más alto eh Vamos, una vaca a una Vení, mirá Venite Venite Dale, parate ahí Eso eh, que salta Tiene como un golpe de más Es para que subas allá Parate ahí Bajala Tú parate ahí Yo te revolve para arriba ¿Cómo haces para? Para darle ese golpe que la hace rebotar ¿Hm? No sé Lo hiciste dos veces, por eso te digo Pues es la mejor Sí, sí, sí ¿Ves? Es algo ahí especial que la haces levantar un poco más ¿Cómo haces? Hacelo de vuelta Hacelo bien, hacelo bien No quieras evadir tus habilidades Ana, hacelo bien ¿Cómo carajo hiciste? Espérate No sé Bueno, a la puta que te parió Porque es raro como se levanta ese Ah, pero puedo hacerlo con la burbujita eh Pero que no hay nada de hacer más Papá, sí ¿Ya? Me quedo tranquilo, ya me quedo tranquilo Vámonos Toma hija de puta Se burbuja Es que está complicado esto Ahí está la flor Vamos a agarrarla así Ahí se te levanta, muy bien Ana ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué es esto? Te puede hacer chiquito y largo Así que vamos a tener que utilizarlo para esquivar A ver si no quiero decir lo que parece Un polongo Venite, agachate eh Porque si no... ¡Ay! Te hice más pequeño ¡Ay qué gracioso! Te hice más chiquito Dos golpes y fuiste Venite Ana ¡Qué guay! Mira Sí, 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 cómo se ve Fue... 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 Fue decente ¿Cuál sois? Te masticó Ana Ah, yo soy ese Vos sos el de adelante La verdad no nos... No nos diferen... No nos diferenciamos Venite Ana No nos diferen... ¡Ay! ¡No, no, no, no! Me pega Yo no quiero morirme Uy, agachate Uh, uh... Mira Es que muy comple... Está bueno pero... Complejo a la vez Vámonos Cuidado eh Uh, el fuego Me fui Ana, venite ¡Ay! Rápido Salte Agachate Jumping Me vas creando, ¿no? Sí Ah, encontramos ¿Qué pasará por ahí? Por tu chiquitín Por ahí Venite, venite Cústame Mirá Pasé Dominando el Mario Bros ¡Uy! No, pero te das cuenta que cuando nos agachamos Escuchate más de esto ¿Cómo? Mira la música Sí Sí Ah, es verdad, cuando te agachas como que se... 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 Se pone la música en... En tu tubo, ¿verdad? Joder, puta Esto Uh, los martilleros Esto es complicado, ¿eh? Gladys Pim Murió Ti 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 Dame esa mierda para mí Qué bueno, estuvo... Es muy raro el nivel Estuvo buenísimo Eso sí que es por bizarro ¡Woohoo! Vamos, donde el Baby Bowser Porque creo que de vuelta el malo es Baby Bowser El Bowsito ese O el mago, ¿no? Si es que el Baby no apareció Sí, sí Creo que es Baby Antes apareció, ¿no? Sí, sí, es Baby Baby Baby, baby Oh ¿Cuál quieres? ¿Qué quieres tú? O... O... ¿Para que sea? O la de burbuja ¿Cuál te gusta más? No ¿Qué tal? Vos decís que... Vos decís que querías ese Ya está Sí, pero tiene que quedar bien ¿Para rival y todo? No, intenté y se volvió A veces hecha mierda y yo recién ¿No? Jajaja ¿Viste? ¿Pero tú ese? ¡Pero qué sorpresa! Menuda escala Solo para venir a jugar conmigo, ¿eh? Bueno, si notas que las tenéis No hay que ver en el lugar La película y se viene a hacer Con el poder maravilla ¿Eh? Virgarías Las virgarías que voy a hacer con el poder maravilloso Harán más miedo nunca Jajaja 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 Jaja Jajaja 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 Esta es la de saltar más alto Maldita Jajaja Jajaja Las azules ¿Azules son pasivas? En el moneda ¿D можете ser uno en el percos? Gr Jajaja Comienzas a dar nivel con estos y niveles especiales si pero no son de activas no tenés que hacer algo para que funcione nos quedamos con el gorro no lo usamos ni siquiera lo usamos la verdad chota vámonos cuál te gusta la entrada flor lo que hace que no en dos golpes porque porque te pegan una para sacarte la flor y una para engrandecedor entonces eso es lo único que me tiras de la boca esto tira besito no omití qué pasa viejo no hace mucho qué bien era para corroborar si te sacaba la flor no más no uno menos viejo dominado el boss y antes perdimos probosito porque si no decíamos muy fácil esto no dejamos perder un poquito más de tensión es que si no todo el tiempo lo mismo tomá comete un besito besito burbuja es que mario se transforma en un tubito de esto que tira burbuja se quedó trabado ahí está la pisada mágica me pica toda la nariz es una cosa que llega en los momentos clave y mi nariz empieza a picar miel 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 te pega como la miel como saltaste de pedo a ese venite para acá ahi esta hay que picarle eso que bueno que esta no 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 piche de vuelta ay pero porque para mi va mas rapido el hijo de puta al lado te pido al lado te pido píralo maurito maurito píralo me va a molagarlo con estilo bello te mira yo con florian y tu? ahí abajo solo el complemento que foto de mierda no hubiese sacado la foto final que hicimos con esto y así a esta flor esta semilla reino núcleo la hizo buena luego volvió a transformar en reino bueno y la rire y la rire y la rire tiene una macetita esta verdad con la semilla reina de la coleccionada num num en su poder y nuestros amigos suspiran con alivio oh ah pero la búsqueda de luigi y compañía luigi siempre lo mismo antes piche ahora luigi y mario porque soy la mejor amigo y compañía se toman más y más difícil y en un solzaco lo recuerdan lo verdad no suponen a los que los chudales sin que encuentren la verdad es que la semilla no lo hacemos guay cosa menos con la semilla es una verga la semilla otra vez pio ha sido más grande que luigi pero mira es verde me pega si eso si me pica un montón la arena mirando para atrás no se entro de nada la flor de la más pelotuda bueno ya esta un reino mas si un reino mas pensaba chocis algún día bueno con eso nos vamos a la chota que pasa Florian que mierda queres bueno usemos unas flores de helices para volver al archipiélago pétalo el viento volvamos al archipiélago pétalo no no si no entienden el lore ya saben a quien culpar yo no digo nada que no que nos vamos a volver a donde no estamos no pero si ahora estamos volviendo obligadamente no no pero si no es vamos a volver a donde estamos claro vamos a volver probate obligadamente la historia a ti llega vale venga empieza aquí adelante ese millón no empieza de nuevo que cosa hola chicos lo otro lo tienen que ver eh como que no lo otro se ha aparecido 3 segundos Ana como vas a desaltear es como que yo te muestro esto el dedo y te quiero mostrar la palma de la mano y de golpe te muestro el codo no falta un pedazo boludo Ana como no vas a mostrar lo otro no que esta mal vos no servís para ese video como no vas a mostrar el principio ahora como no vas a mostrar el principio es que no tiene sentido lo que esta diciendo es que no tiene sentido lo que esta diciendo malisimo no es que esta salteando esta salteando una parte para llegar al codo y lo que paso en el medio lo que pasa necesitas verlo pero si no paso nada adelante semillas leina ya saben lo que tienen que hacer elimino una de las nubes piranhas que no puedo usar ah eso es lo que tiene la semillas leina no liberaban el castillo mataban al a las nubes estas cochinas que tiene el señor este la turquesa seguro porque recien era todo turquesa eso es lo que hacía yo me acordaba acá algo raro así ya quedan 3 mas el reino final osea son 5 reinos mas o menos no? hicimos 2 ahi esta muy bien semillas reinas te ganaste un previo tengo fijadito como esta entera yupi ha funcionado un bicho de gracia dar a nuestro hermoso y seguir así nuestro próximo destino es ah estas caras doradas estoy convencido de que así haremos la nana no, primero debemos dirigirnos a celeste ay 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 bueno eh eh volvamos vamos a volver a la cordillera nub nub si se fijan bien acá volvimos al principio ¿se acuerdan? al principio antes de la cordillera nub nub bueno estábamos acá esto ya lo hicimos toda la otra vez vamos a colisionar nub nub vamos a volver vamos a terminar en este capítulo todos los niveles que faltan y a la zona misteriosa que es de lo mas importante de todo no? ah nub nub pero es que yo pensé que íbamos a empezar arriba de donde habíamos empezado la ah bueno este es el poplin y todos se llaman poplin no tiene nombre le va a comprar cosas este no compre nada bueno vamos directo a la zona misteriosa no quedaba por aquí un mundo si quedan unos niveles pero te estoy preguntando si quieres ir primero a la zona misteriosa no porque quedan unos cuantos niveles quedan dos uno ese y ese este ya está hecho y ese es el castillo y eso pa' voler este este pero esto no es un nivel esto es... eso eso quedan eso y vamos a la zona misteriosa hay que hacer al 100% los mundos por lo menos hacer todos los mundos ahora hacer todas las semillas porque hay semillas que están ocultas aquí hay algo aquí hay algo aquí hay algo la pareja esto lo toco toco si uy puta que te gustico jajaja uy que buena mitad eh lo cogí ni bull si si perfecto agarraste la buena yo agarro la mierda o taza jajaja 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 y andas a ver que toma por defecto para decir voy a sacar la foto aca voy a hablar con este no hay nada que puedo gritar desde la cima de la montaña aquí es una sensación inigualable no hace problema dejando todo como corresponde nena la próxima vez voy a cobrar quiero que lo sepa porque es que a mario hace 23 años que está haciendo no 23 30 y largo 85 95 2005 2015 vamos a los 40 años haciendo cosas sin que le den un peso grati que es esto golpes de plataforma modular golpea la plataforma modular golpe sobre la plataforma modular porque se va enganchando mira el pollo ese bueno que está haciendo que es llegan llegan de ojito negro calcula bien dice por qué ah porque le pega el pollo ese jajaja me pica un montón de área ay me quemo me electroculeo 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 vamos tiqui 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 ay no soy elefante ah pero soy pelotudo no me encontré y ahora y eso para qué sirve ah para ir por abajo listo no perdimos eso no pasa nada agarra eso pim hay que agarrar alguno a la flor flower power eso es lo importante agárrate ay me electroculeo flower power gana momento importante de la vida no se me dan bien las flores mira como nos están dando tiro cuidado uy hay que agarrar eso ah los son buenos yo soy muerta es que me muero siempre esos bichos son buenos la primera vez que nos tiran cosas buenas hijo de puta mira agarra eso está entrenando ahí agarrate esa mira 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 pica un montón la nariz boludo que abundancia pero mucho eh mira lo que agarrate esto por acá esto por acá uy que se coció de la mierda agarrate esta ay que se fue la chota mmm nos están tirando la chota ahí viene la otra ahí esta como si supiese jugar me picaba mucho ana la nariz que puedo hacer con el trompazo diabete y con este ritmo no puedo paraaaar pim 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 mira el fondo que bonito que está che como llegamos ahí arriba con este pelotudo son los palos un pájero que pasaba por ahí hijos de puta un pájero de mierda bueno fácil rápido y sencillo que no ¿por qué? Luigi se cree el protagonista ¿por qué lo es amigo? es el protagonista el chabón todo el tiempo todo el tiempo en la sombra y ahora el tipo Luigi es mejor que Mario ¿por qué? ¿quién lo dice? porque castan fantasmas mira 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 esto no lo leímos ¿qué? ¿dónde castan fantasmas? Luigi tiene un juego de castan fantasmas si el resto de la cienso de la cima súbate un montón muy bien yo lo soy ay que me pica la nariz ahora uff zona de conocimiento ah dios vamos a ver esto es lo que queríamos todos el hype a ver a ver la picha que sale así tiene un jajaja ¿qué es esto? oh mundo misterioso de la flor mundo especial oh oh ¿qué pasa Florian? vecino pero pero mira que sitio nunca he visto un lugar así ¿dónde estamos? son como treboles ¿no? parecen el mundo tiene algo un no sé qué loa que lo hace especial necesitamos 16 no aparece por aquí ella ninguna semilla reina pero seguro que merece la pena explorar florian una seguramente rápido ¿no? especial noob noob cielo rítmico y esta la dificultad vamos a probar también es rítmico encima si coming wha con lava y todo. Ya me morí. No encuentro el ritmo de la música. Ahí está, tim, 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 tim. Venite, Ana. Ana, seguí vos. Dale, dale. No es difícil. Se domina. Este es el de la S. A mi no me conviene. Yo por lo menos prefiero que salte así que que salte así. A ver. Porque si salta así no puedes hacer el rebote que te piden. ¿Puedes saltar a las dos maneras? No, no te deja. Cogelo el elefante. ¿Por qué yo? Lo estoy enganchando mal. Anda, Ana. Eso es la coronita. Te acabas de morir. Ay, Germán, qué pesado estás. Pero no, pero tú da por eso. Porque de golpe me la saca. ¿Ves? Y yo estoy jugando y no me sigue la cámara, boluda, por eso. Que te la dé a vos, que me la dé a alguien cercante. Cogelo, te la duda. Ahí. Qué pesado. Es que boluda, si de golpe estoy caminando y te da la coronita a vos, porque si me saca la cámara y no puedo saltar. Que eso es un colitas. Sí, la verdad. Un colitas de la vida. Al final termina haciendo Mario un secundario. Super Luigi Wonder. Vámonos. Soy la puta. Ay. Pim. 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 Vení. ¡Aaah! Ya. Ahí está. Así es por sacarse el lordón. Cacho, ¿eh? Acá lo estamos pensando todavía. La dificultad no es difícil, me dijiste? Me dijiste que era fácil. Vamos. Es que también A veces vamos Muy al ritmo de la música De mierda Y no hace punto Vámonos, ¿por qué no? Acá no puedo opinar Ahí Puta más Está difícil Es muy mala No pasa nada que seas mala Acaso vos todo es malo Gracias Vamos, condenación extrema Encima hay que saltar Justo para este tipo Este salto es el peor Vamos Dale, Ana Bien, bien Anda, concha Tu madre, Mario Pelotudo Vamos Vamos Mario, salta como nunca Es un pelotudo este pelotudo Dejó de mierda, viste Dejó de saltar El choc Dejó de saltar El pelotudo El choc 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 Chocman Vamos Esta vez lo hacemos ¿Qué haces? Estos piadosos Y se la gorra esa Es una transpiración ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas, Ana? En un nivel Llegás casi al final Y la siguiente repetición Perdés el principio ¿Por qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Tenemos 16 vidas? Claro, porque perdemos Ya dos vidas Cada vez que lo ven Vamos a tener que comprar La tienda Al final El pelotudo este Perdí otra vez Vamos Vamos Vamos, que vamos Esta vez la hacemos Estamos siendo muy Justos Con la música Es un juego De mierda Ah, la puta Que te parió, Marito ¿Qué pasó? Me cayó el piso, Ana ¿Qué crees? Está andando de tiempo ¿Me terminó el piso, no? No sé Yo en el momento A partir de saltar Y ya estaba muriéndome Qué juego de mierda, ¿no? Uh, qué bronca Me está dando, eh La dificultad esta ¿Qué le pasa? Tan difícil va a estar No quiero un calcio No, demonios Esa No, demonios Es el lado de la ¿Qué? ¿Qué huele de todo eso? Ahí, ahí perdí Qué pelotudo que se te... Un bigotón Pestizo de mierda Oye, si perdemos todas las vidas, ¿qué pasa? No tengo ni idea ¿Lo dejamos bien? Es que esto, Ana, esto es... Es como decirme... No juegues más en tu vida Es que pico Es que son difíciles, pero... ¿Sabes por qué? Porque estuvimos... Estuvimos ahí de pasarlo Estuvimos... Bigotón... ¡Jorro! 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 Vos... Si yo pierdo, vos seguís No me frenes Vos seguís Si te toco, buenísimo A ver No te frenes, vos seguís andando No te preocupes por mí Si yo me muero, me muero Tengo 3 minutos ¿Por qué no me explotaste? No, no, no Si yo... Si yo voy a buscarte, ¿verdad? Jajajaja Seguimos 24, eh Cuando... El otro, que es fantasma Toca al original Parece que lo frena Claro Estamos haciendo muy... Uh Es que es tan coordinado con la música Que... Que... Que marea más Uh... Yo me adelanté muchísimo Estoy yendo Por lo justo, eh Ay, la puta Ahí... En uno, en uno, en uno En uno, en uno, en uno ¿No? No se guía, eh Venga la música ¡Marica de la música! ¡Un puto! Última por ti La última ¡Ahhh! Viste, la última, la última Es presionante Que juego hijo de puta, eh Anda, le dejo el protagonista Que juego de mierda, boludo Es tan buena, pero la hacen enojar, me gusta O jugamos niveles normales y ganamos No, no hace falta gastar plata en vida Si gané y lo compramos, pero si juntamos Mirá Y ahora tenemos que seguirlo Pero no lo vamos a hacer ahora Esto capaz lo dejamos para... Vamos a quedar en el mundo central Necesitamos 6, tenemos 2 ¿Quieres un panel? ¿Tengo una gran cantidad de paneles? Ah, estos los paneles, ¿no? Uy, eso lo vende más caro Ah, pero este te vende de un color específico Y de una persona en particular El otro es al azar El que sale 10 es lo que pinta Chao, Gil ¿Y cómo haces para conseguir más de esos? Ah, tenés que conseguir... Ah, ya entendí ¿Grandes desafíos? El mundo especial te da la bienvenida Aquí no hay ninguna semilla reina, pero el lugar tiene otros atractivos Si quieres poner a prueba tu pericia Envenido al lugar propicio Enfréntate a los niveles más difíciles Está bien, como que en cada mundo Va a haber un lugar escondido Que te lleva a uno Entonces en cada reino Vas a ir descubriendo la entrada hacia otras zonas Hermoso, me encantó Salud Vamos a... Al... Al... Al chipelago beta Chipelago beta, exactamente Bien Vamos a comprarle al poplinete, ¿no? ¿Dónde está el poplinete? No me ha dicho que no Ah, ¿no le querés comprar? ¿Dónde le va? Por acá peor va a ir un poplinete Acá, mirá, ahí Por lo menos comprarle una de 5 Porque es verdad que tenemos 3 Pensé que teníamos 10 Pensé que no es más caro Pensé que salían 100 Sí, sí, está muy bien Es más, le voy a comprar una... Una semilla reina de esas Es nada vicioso Acá ya tenemos el cago a gastar Porque ya la tenemos gastito Luis Elefante Peach posando No sé si en algún lado se pueden ver estas cosas La todina Uh, muy especial, ¿no? ¿Por qué lo presentó tan especial? Esos son los buenos, ¿no? Los que brillan, capaz Por ejemplo, la de Easy Taladro es... Quizá era... Era Power, ¿no? Claro Pero si se pueden comprar así Ya la vas haciendo así Y ya está Te van saliendo todas Porque parece que... Eso se estaba pensando Repetidas te tocan Y te doy una repetida, ¿no? Figurita repetida Late, late, late Late, nola, nola, late, nola Bien De Easy Fire Claro, fuego Y los otros poderes que tenés delante del juego Supongo Claro, ahí tengo que repetir Hace una cosa Comiendo Uy Tirándose un clavadito Hace una cosa No, si querés ir comprando Comprame, da igual Ahí está Picha gacha Ahí, sí La picha gacha ¿Está truca? Otra vez Yo estoy comiendo Ah, está Está el 500 Dejalo en 500 Te quedan 3 puntitos más Vale Uy, esa salió como 3 veces Esa la podemos cambiar por otra Yosha y celeste Posando Mirá Ay, qué bonito Listo Un momento de ludopatía Comprate la de 100 Esta, a ver qué pasa A ver si desaparece del gozo O no Agotada, ¿ves? También hay una Que podemos comprar extra En cada nivel Chao, Gil Te llenas de guita, ¿no? Pelotudo O no Ahí El chip el agopétalo Se ve que el alchipel agopétalo Sí Es como un nexo Entre los mundos, ¿no? Sí 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 ¿De dónde nos vamos? Y tenemos que ir para acá Para la derecha, ¿no? En lo de abajo Está todo hecho Fue el principio del juego Traslado directo Lo que te dice acá Si buscas un nivel concreto Puedes pulsar L Para adquirir al mapa ¿Alguna vez? ¿Alguna vez nos iríamos ¿Alguna vez nos iríamos a poner arena? ¿Sí podemos acceder ahí? ¿Cuándo queda el arena? ¿El de montaña? Sí, vamos a hacer así Lo podemos ver ¿Cómo lo has contado? ¿Alguna vez, mamá? Arena, montaña El de volcán Y el otro Trasladarse Te permite trasladarte Mirá Ahí están los niveles Acá Acá tenés los niveles Del Del archipelago pétalo Puedes acceder Y ir a los niveles rápidamente ¿Cuál? Hay uno que no voy a ello ¿Cuál? No se lo voy a ir apetando ¿Eh? Yo la grabé Hice salir y la ve ¿Cuál? ¿Cuál? Ahí está ¿Cuál? ¿Cuál? Porque es un poplin Ah, este, el poplin Cada poplin Tiene Para venderte una semilla Entonces si no la compras La tenés para ahí Para comprarla ¿La compramos? A comprarla Adentro Vamos consiguiendo Todas las semillas Que también hay que comprarlas Y en el primer mundo También En algún momento Volveremos y lo hacemos Vamos aquí Vamos para acá Y empezamos estos niveles Agüita Y el pulso del delfín Salud ¿Tengo que ponerlo del delfín? Ahí está Se puso solo ¿Se puso solo? Sí ¿Cómo era esto? ¿Cómo se usaba el delfín? Impulso del... Ah, con R Perfecto ¿Cuál es la R? Ahí está A ver Esa destreza Ah, claro Casi se grando Para romper las cosas ¿No? A ver, rompe todo Estos niveles ¿Qué son? Boludeces ¿No? Uh, eso nos aplasta ¿Eh? Yo puedo ver la pirana Uh Nos hizo verdad Por pelotudo ¿Eh? Vámonos Buenísimo Que egoísta Vos sos mi controlador Yo no puedo hacer nada Vale, eso Ahí Vamos, para que cierren Y apenas abren Nos mandamos Vamos Ahí sí Me escucho a mí Me hago grandecito ¿Estás escuchando a Luigi? Yo me escucho la mierda ¿Eh? ¿Qué cosa? ¿Qué hace? Mira, escucha los dos A ver este Pero es Luigi Mario también ¿No? Está en reloj Te doy cuidado Te metiste De cabeza De uno Agárralo vos Yo soy grande Ah Venga Campeona Pero no bajo el agua Aguanta la respiración A ver Nos hacen verga Esperá Bueno, me voy a combo Morí ¿A ver algo? Puede que sí Puede que no Bien Me gusta tu espíritu en buscadora Me gusta Me gusta Me gusta el anaconda Que te está transformando Vení para abajo No, no, por ahí No, no, no Hay que dar la vuelta Vení, vení Tócame Ay, no No te mueras Mira, hay una flor ahí Aquí se puede descansar En un momento propicio Agarrate eso Se te aplasta Cuidado Me hizo verga Me hizo recontra Verguísima Que sí que somos dos Mira, yo reviví Yo reviví De pedo Veníte Ahí está Weke, weke, weke Desesperado Pues mira, salimos justo por el bueno No, no Por abajo no No tenemos Tenemos el delfín Es que Es que Como subimos por arriba Se han ido por arriba Excelente Un buen personaje secundario Chao Chao No lo puedo saber Que soy mejor jugador De tu vida Chao Protagonística De verdad Luis y todavía le dejó Un poquito Al barrio Por eso hay que hacer control De ese delfín Y hay que decir Que los equipemos Que no ¿Cómo voy a equipar Eso si nunca estamos En el agua La peor es a Florubo Acuatron Abajo del agua Hay que ponerse En el delfín Al delfín Delfín Es recomendada Si no la quiero usar ¿Qué pasa? Agil ¿Tenés algún problema? Carrera a Floruba Reco Bueno, nada Luis y Dain Dice el estupido Vamos Floruba Floruba Que la mina tiene patines Pero anda en el agua Pero la mina es pelotuda La Floruba Mejor Vamos, anda Rapide Pinta bien Dice Flipante Ahí no llegué Ahí está Uy, el Kumbalumba Muy buen ritmo Gracias Ahí está Run Uy, que la tengo al lado Tengo al lado la grúa Esta Fea Corre Sí, freno Maté la pastilla Ana Yo me quedé atrás Cuidado ¿Qué pasó? Qué rápido lo fui Ah, puedo agarrar el propulsor Este No Ay, el dildo Ay, me mató el dildo Ana ¿Dónde hay? Sí, equipada Vamos de vuelta 33 vidas ¿Por qué me mataste? Te compré un montón ¿Pero tantas montañas? Sí Sí Cuidado Eso es chirre pequeño Vamos Le rompimos el culo ¿Sabes? Victoria La otra vez Estuvimos ahí Estás feliz Estás feliz Pierdi, estás feliz La otra vez Le ganamos Sí La otra vez Le ganamos De pedo Y claro Mirá Mirá todos los patines Que se te compra Es la plata que se gasta Dos, cuatro, seis, ocho patines Me encantan los patines de la Barbie Sí Perfecto Bien Quedan ocho Andaditos No sé qué quiere decir eso ¿Qué quiere decir? Hemos conseguido Hemos ganado la floruda Y además Hemos obtenido una semilla maravilla Es lo que corre floruda Incluso en el agua Es el mal Una fuerza en la naturaleza ¿Tú lo dista a grabar? Veremos que sí Sí, es el mal Menos más Si no, un problemón Es que me entró la curiosidad Como Quitaste, grabaste Sí, sí, sí A veces pasa eso Natación bajo nubes de tormenta Uh, todo en el agua Claro, es que La Fipriaco pétalo Esto Natación bajo las nubes atormentadas Sí, pues Acuático Uh, me ha Ah, esa era Uh, qué bueno eso ¿Cómo te puse a estar aquí? Lucifante Uh Qué quilombo que hicimos, ¿no? Es que claro Es que claro Las nubes lloran Es que se me han salado Supongo que son de lágrimas Claro, las nubes erosionan agua ¿Cómo que llueve? Es que lo ¿Me acabo de dar cuenta? Que las vergas estas ¿Cómo bajas ahí? No comprendo Cómo bajar esta zona Ni idea Ah También tiene sentido Qué bien, ¿eh? Ah, si no tenés el delfín No puede pasar ¿Qué? ¿Te diviertes? Sí, cuidado tú Si la partí en la nuca Te partí un tecón Te partí un tecón Te partí un tecón Repítelo No Repítelo ¡Que me mando! Chicos, nunca me crees Con salientes auditados Yo estoy Ay, una fantasmadórica No No, a ver Vení, Ana Hazle grande Se puso feo Se puso nublado Se puso nublado, ¿no? Sí Algo tú lo que va a pasar Fin Elefantín ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Aaah! Te picho para arriba ¡Woohoo! ¡Woohoo! Se te puede ir por... Acá hay cosas Por acá, ¿ves? Por acá, ¿ves? Una ahí, ¿ves? ¡Woohoo! ¡Woohoo! No sé por dónde hay que avanzar Pero... Es que este nivel es medio... ¡Woohoo! Un corazoncito ¡Woohoo! 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 ¿Cómo va a ser pa...? ¡Ah! ¿Cómo va a ser...? ¡Ah! Tenía a pesar de saltar. ¡Ay! Me pego el pelotudo este, güero! Tenía a pesar de saltar, güero. Allá tenes un... Campino. No, no, no. ¡Jajaja! ¡No se pucó Farid! ¡Apú, agarrará! Y matá todo lo que pueda, á. Aprovechá, aprovechá tu vulnerabilidad. Pasá rápido. ¡Ah! Somos los dos vulnerables. Es que son todos distintos los juegos, ¿no? Sí, no te aburres. Los modos de estos Flower Power que estamos encontrando están buenísimos, ¿no? Sí, cuidado. ¿Por qué? Quitamos con la muleta. No, pero si son compartidas. Sí, sí, sí. ¿No? No pensé que la compartida, por eso las agarras todas. Culipatín. Casi te mata. Es que lidera, me cuidará. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡Que llueva! ¡Vamos! ¡Uno, dos! ¡Uno! ¡Lindo nivel! Acuático, pero lindo. Pero es una dificultad accesible. Sí, sí. Es una dificultad piola. Lo que es difícil son como el nivel de ante ese que... De dificultad súper extrema. Pero bueno, se puede hacer. Pero claro, no es que perdimos 25 vidas, pero se pueden hacer. Está adaptado a todos los jugadores. Ahí. Y para los que quieren un desafío máximo de hacerlo todo al 100%, tienen su dificultad. Mira, pero si necesitas los controles para correr y realizar tanto bombas. Para hacer las opciones, ahí también hay que configurar control por movimiento, etc. Se dice que vas a hacer las opciones y configuresla como te canta el culo o otras cosas. En la mitad del juego te explican eso. Malísimo. Bien. Nuevo mundo, ¿no? ¿Para abajo? ¿Muchas por ahí? No, seguramente ahí es cuando pasemos de otro mundo y te active ese camino. Nuevo mundo. Nuevo mundo. Nuevo mundo. Nuevo mundo. Bienvenidos a la Nuevo mundo. Ahí. Ah. Empezamos acá. Vamos ahí. Ahora vamos ahí. Entonces el nivel de alegrado es ahora. Viene después. Al parecer ha llegado una visita. Al parecer ha llegado una visita. Después de ser del anfitrión. Maestro Papling. ¡Uff! Es ninja este. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me gusta el color. ¿No? Como un dorado, ¿no? Cascadas doradas. O sea, tú ves más inteligente. No, no, no. ¡Hemos chocado las cascadas doradas! Si no recuerdo mal, la semilla reina debe estar junto al manantial que brotan las caseratas. Y sabes, para ver el mapa pulsa L. ¡Qué pesado el mapa se divide! Bueno. Vamos. ¿Qué tenemos acá? La casa del Maestro Popling. ¿La cebolla la hueva del Maestro Popling? ¿Pomplín? Ok, vos. Aquí me estoy quedando sin vos. Yo también. Esto de hacer voces. Así es. Así es el príncipe. Bienvenido a las cascadas doradas al teto. Jajajaja. Lo que buscas sería en renunciar el punto más alto de la cascada y aguarda la semilla reina. Perfecto. Pero por obtenerlo a tus amigos si tú deberías superar una serie de pruebas. Bueno. Bueno. Y si no saltamos esas pruebas y me das la semilla reina directamente. Lo sabes que viene en cámara, por suerte. Pero me estoy apretando toda la cara. Jajajaja. 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 Mañana amanezco con dos arrugas más. Jajajaja. Siempre estás simpático al teto. No. Las reglas se aplican a todo el mundo. Por buen principio, ¿qué puedo hacer? Es que es verdad. Si el pelotudo tiene... Está el mundo en caos. Y el estúpido este, en vez de darle una semilla, se pone a ese pelotudo ese. Pelotudo. Solo quien supera las pruebas se ganará el derecho a hacerse con las semillas reina. Te detestas, hermano. Aunque por cierto te voy a dar algo. Jajajaja. Que os ayudará en vuestra aventura. Y con eso nos vemos en un manantial. Me duele toda la cara. Venga, por toda la tarde. Imaginate si le tiramos de la pelota. Menos más que te he estado pelotudo. Eso, eso, te voy a decir. Bueno, nos digo... Ulichi. Hey. Bien. Las de este mundo son rositas. Alright. ¿Por qué hablas en inglés? Pelotudo. Spanish. Oh. Vamos a tener que superar todas estas pruebas. Y abrir el mapa. Jajaja. De que pronto hay que escapar. Seguramente hay que ir con las insignias apropiadas. También se me con R. Y que más padre. Contre la insignia del mapa. Pesadísimo. Veamos. Tamparo. He hecho comprar la compusiva. Hey. ¿Vas a comprar eso? Sí. Se la sacamos del medio. Y... Alguna... Alguna figurita nueva. Algunos cromitos. este no tiene las buenas cuando veas un kiosco decías acá esta en la figurita que no sale, en el otro kiosco sale siempre repetida, no te pasaba eso cuando te iba a comprar? no, no era mucho de cromo en el kiosco lo compre y que sale repetida este no hay que comprar, acá no he comprado más, no he gastado nada es que compras repetida es como sacar el toque de un Messi bueno, bueno, no merece nuestro dinero este hombre bien, poplin, no voy a recomendar tu tienda pero bien a ver, que hacemos? ese es el de la búsqueda tenemos que buscar como el otro día que están escondidos, te acordás? te acordás? que tuvimos que buscar unas flores que estaban escondidas y tuvimos que empujar algunas cosas para que aparezcan te gustó? este es el único nivel que es distinto totalmente porque todos los otros es correr, correr y este es buscar entonces como le cambia la dinámica si me gustan pero son un poco más lentos partida de búsqueda que si muy buena pop no contento, ni le respondemos acá, esto, hay que buscar esas cosas ocultas eh, cagada porque no tenemos las en cine no importa, no hace falta en cine, para todos al final no hacían falta en cine era... no, no esto se... por lo que el otro... el... uy, ahí no encuentro, coño, eh también nos da al final nos dimos cuenta que las insignias no valen se puede encontrar sin insignia, la concha de tu madre, me caigo todo el tiempo si, si, hay que subir ahí ahí va ahí va ahí va ¿pudiste? vení este ve este es tan detenido bien, bien, bien acá, mirá hay un piso acá aunque no lo veamos ahí faltan dos creo que hay una que nos dejamos por algún lado tiene que estar pagando si, si, seguramente algo más hay pero bueno, hay que encontrarla pero me parece que algunas nos dejamos por abajo porque fíjate que... están escondidas hay que encontrarla ahí está me encontré algo más perfecto están escondidas las hijas de puta, eh y falta uno si ahí está ahí está parecen que no, pero las ponen en unos lugares bueno, muy ingenioso, eh encima también son de búsqueda, pero son distintos a los anteriores el otro el otro era un mundito más abierto está bueno la verdad que le da un toque especial bueno, ¿cuál creí? ah, nos podemos ver al otro claro nos faltó una semisita no, ya le vayamos el delfino eh ponete un gorrito pi 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 vi pi 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 nog jaja no pasó nada jaja la prueba de no se quien esto que es estas mandarlas ya no las puedo pisar porque tienen .. pinche lefalda, eh esta peligroso esto, eh Está asustado, mira, está asustado en publicidad. ¡Hija de puta! No, porque están esperando a que tú saltes para ellos saltar, ¿eh? Qué mala, ¿eh? Qué malo, qué malo. Ah, salta cuando saltas vos, claro. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Que hasta el que el otro diga las flores no lo... Es que vos... Es que vos me dijiste... Están esperando a que saltes. Y no, no esperan que saltes, saltan cuando saltas vos. ¿Lo mismo? Está esperando a que tú saltes, a saltar contigo. Uy, mira, vienen de abajo. Es peligroso, ¿eh? Boing, boing. Boing 747. Están pinchando, ¿eh? Uh, esas están... Uh, salen del piso, claro. ¡Ay! Es peligrosísimo este juego, Ana, ¿eh? Vente. Perdón, venite. Venite. Acá, hay una... Ah, soy un pelotudo. ¿Una qué? Ah, mirá que ahí. Ahí. Cuidado. Ahí. Vámonos. Muy bien visto. ¿Dónde sacaste eso? ¿Estaba ahí escondido el cuadro? Yo, te lo estoy avisando y tú... No, no, pero... No, no, pero... ¿Dónde sacaste? ¿Lo golpeaste? ¿Estabas escondido el cuadro? Me golpeó una. Ah. Cuidado. Saltá y pásale por abajo. ¿Qué había de esas cosas? La mierda, no más. A veces hay algo escondido. No sé. Esperá, mirá lo que hago, ¿eh? Inteligencia superior. Poncha tu madre. Cuidado, Ana. Para mí el elefante es el mejor. Es increíble, ¿eh? Va a la mierda, ¿no? Tres cositas, mierda. No vale la pena eso. Vamos. Cuidado, que salte. ¡Pum! A la puta que te parió. ¿Vos querías hacer algo? ¡Pum! 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 ¡Mátela! No me dejó que hay elefante, ¿eh? ¿Te conseguís uno? ¡Mmm! El Likers te emocionó. Me gustó mucho el juego. Perdí el elefante, Ana. No soy persona. No soy persona, Ana. Yo salto y vos camina. No, yo salto y vos camina. Voy a con este, ¿eh? ¿Viste? No, qué cosa. Qué boquita. ¡Ajá! Cuando los matás, ¿no? ¡Uuuh! Mirá acá, eh. Escondido como en el primer Mario. Mirá. Mirá acá la plataforma esta. A ver, se ha escondido como en el primer Mario. A la izquierda. No. Tenía que haberla escondido. En el primer Mario te ves el... En unas plataformas que son así. No vaya a favor. Esperá, que ahí hay un... Cosa para agarrar. Eso. Y esto. ¡Uy! Ahí lo mato. ¿Y cómo llegas? Ahí está. Me sale nervioso. Ah, claro. Corriendo un poquito rápido. Ah, que lagar con esto. Ahí está. ¡Mirá! Que algunas flores del Shisaino hasta la escondida. Y está escondida. ¡Ay! No. Son gigantes. Qué problemón. Uy. Espera, a ver. Acá hay que pensar muy bien en los movimientos que hacemos, eh. No, yo también va acá. Ay, me muero. Ay. ¡Ay! Me mato. Me cae el bicho. Estoy muerto. Estoy en fantasma. ¡Ayuda! Acá, mirá. Con este camino. Pero sin ir para allá. Ahí. ¡Jajajaja! Reisagera. Reisagera. ¡Uy! Reisagera. Se me varga todo, eh. ¡Uy! Son moneditas para las figuritas. Es verdad que no son moneditas para las figuritas. Encima, fíjate que esas chiquititas. Mira ahí, eh. Vamos. Estas chiquititas no te dan uno. Te dan... 237,1. ¿Sí? Las chiquititas no te dan una moneda entera. Lo Shisaino acabo de ver, eh. No me metí, eh. No me metí, eh. No me metí. No me piqué. No me metí. Ya, la aflojó. ¿Quieres meterse? Que capaz de otra forma de llegar. Viendo desde abajo. Claro, esto es todo lo que subimos. En el mundo fantástico ese. Pero podía subir también de otra forma. Ves, y acá volvemos y vamos hasta donde estábamos recién. Acá a la izquierda hay algo, eh. Porque este me pareció... Cuando estábamos subiendo... Podría haber algo. Acá. Un choto. Estaría bueno esto. Esto me parece que lo rompió un bicho. Cuando faltó así, hizo... Hizo un agujero. Ahí. Ahí. O subimos toda vuelta. O bajamos. Ni nada. No, esto es todo lo que acabamos de subir recién. Pero es que es raro que te pongan para adelante otra vez, eh. Si no te lo hubiera... Eh, porque tienes dos formas de llegar. No sé. Que también ahora que sabemos que también hay semillas ocultas. Yo ya no sé si puede ser... Uh, qué bien te salió. Ay, mirá. Mirá cómo quería que subeta. Que las pise pipi... Oh, qué le pasa, tío. Estamos tan inteligentes, eh. I did it. I did it. Las pruebas de mil saltamantas. De las mil saltamantas me llamaba a este nivel. Me encantan los bichos nuevos. Sí, sí. Mirá qué bueno. Esa foto está linda. Súper, súper bien puestos. Súper creativos. Súper creativos. Ah, sí. 100% de acuerdo con algo. No sé si el anterior Mario tenía estos bichos ya. Capaz que sí. Muchos se repiten. Tan poco temor para tantos pinchos. Qué admirable. Muestro pelor. Ah, vos le hacías la cara. Puff. Bueno, no voy a volver a repetir porque todavía me duele la cara. ¿Qué hacemos? Terminamos con este. ¿Terminamos con este nivelito? Sí. ¿Un cada nivel más? Además, este te hace rana, ¿no? Ah, mirá. No, no. Actignia. Vamos a ver qué onda está. Sí. Se hace como ranita, ¿no? Según el dibujito. Salto agachado. Vamos a ir. Gran salto agachado 1. Sí. Bah, no sé si rana, pero está agachado. Gran salto agachate y carga energía para saltar más alto de lo habitual. Buenísimo. Buenísimo. Está bueno, ¿eh? Buenísimo, pero bueno, ¿eh? Me gusta. Me gusta porque es muy superhéroe. Mirá. Carga. Ah, ves, hay que saltarlo así. Tiki. En estos bichos nos habíamos transformado, ¿no? O parecido. Cuando hicimos ese nivel, mirá. Mirá qué lindo el fondo. Me parece... La cloaca. Sí. Sí, sí. Pero está lindo. Porque está todo así medio... No soy especial. Coge eso que hace falta para las figuras. Esa te la haría, tío. Es una figura, pero vale. De pifi. Pero, ¿por qué soy tan mala, tío? Yo también, soy de pifi. Vení a... No, tocame. No puedo. Ya está, ahora nos llegamos. Porque... Claro que el copchón miraría si no puedo. Eso. In the day run, bro. Right time. Cuidado. Uh. Oh, no. Ven aquí. Bien. Me pica un montón de aries, eh. O sea, el juego quiere decir... No juegues más, hermano. Me pica mucho la niña, no tengo que jugar más. Fu. A ver. Este hay que pisarlo. Y llegamos a la figura. Calidad. Esta. Hizo full dancing, eh. Está buena la insignia esta. Pero... ¿La utilizamos para siempre? ¿O te seguimos con el sombrerito? Yo soy más fan de... Yo soy más fan del sombrerito. Convierte en el sombrerito. Pero esta está muy buena. Sí, no está mala. Pero es difícil de manejar. Sí, sí. Te frena mucho. Eso sí. ¿Qué has hecho? Hablas de más. Te regalé la insignia que vas a usar. ¿No quieres que el equipo? No. Bueno. Vamos a dejarlo aquí. Otra vez. Pesa a ver. Me he hecho un patio. Ay, guay. Está muy buena. Se tiene que hacer que vosotras lo habéis aprendido tan rápido. Porque somos buenos. Bueno, la prueba que me pruebo no resultará tan sencilla, creo. Creo. Bueno. Salto agachado. A ver. Tenemos el maguito acá. Lo podemos ver. Pero no te vas a dejar de subir ni nada. Bueno. Ya está. Vamos a dejarlo aquí. La verdad. Que es un señor juegazo. Lo estamos disfrutando como niños. Un montonazo. Te espero. En el próximo capítulo. Que no sé ni que día va a ser. Pero votate atento. Acordate. Esto viene lunes y jueves. Lunes y jueves. Lunes y jueves. Así que puede ser un lunes y puede ser un jueves. Nos vemos. Chao.